¡Hola chicos! ¡Hola a Youtube! En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a estar haciendo papá? Tenemos un invitado especial que no tenemos la camiseta Manuel y yo, que vamos a preparar chicos, no podéis perderse en este vídeo ¡El gran menú de Ibai! ¡Chicos! Como podéis ver tenemos por aquí muchas cosas que vamos a probar Tenemos las croquetas de Ibaiaki y las alitas de pollo y porque no puede faltar el perrito caliente de Chuleta, chicos Vamos a empezar echando mientras que lo he hecho suscribirse, es muy importante Tenemos aquí, vamos a echarlo y tenéis que suscribirse ya, chicos van a quedarse hasta el final del vídeo porque vamos a tener la reacción con este menú, chicos ¿Vale? Así que volvemos en un instante ¡Qué buena pinta, eh! Tiene muy buena pinta Igual es que no, papi Bueno, chicos tenemos aquí las alitas que vamos a preparar con salsa barbecue y miel terminado en dar ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya... Vamos a echarlo, chicos Vamos a echar las alitas ¡Que chillen! ¡Que chillen, ay! ¡Que chillen! Y chicos por el aspecto que tiene queda un poquillo de asquillo verde pero con el que se ha cocinado está bastante ¡Está muy bueno, muy bueno! Bueno, chicos mientras está haciendo las alitas estamos aquí y vamos a echar la guarnición de patatas Ibai se está riendo como diciendo ¡Lo estáis haciendo genial! Bueno, es el azul porque hay que tener precaución Ante todo un adulto porque hay que usarla ¡Mira, mira! ¡Qué porcilla! Y ahora vamos a darle mientras que la Manuela hace un baile vamos a hacer baile de la patata ¡La patata caliente! ¡La patata caliente! Bueno, chicos vamos por las croquetas que aquí ya las tiene papá Vamos a echarla una de ellas pica, chicos ¿Cómo? Una de ellas pica ¡Ahí está! Y ahora va a hacer a Manuela el baile de la croqueta ¡Bailo de la croqueta! ¡Bailo de la croqueta! Así que lo come si no, también lo come Bueno, chicos y por último estamos aquí preparando la carne del mandangón que por si no lo sabéis es este bocadillito Este, chicos Cuando esté todo listo ¿Verdad, Manuela? Vais a ver cómo han quedado todos los entrantes y los platos principales ¿Vale, chicos? Y vais a ver nuestra reacción Bueno, chicos ya tenemos aquí todo el menú completo como podéis ver y bueno vamos a ir probando uno por uno ¿Y por cuál empezamos primero? Ya, chicos ante todo cómo han quedado porque es igual que el del menú de Ibai ¿Vale? O sea, que no está bien tú, mira tiene ganas de probarlo ¿Verdad? Tiene ganas de probarlo Está aquí atrás y aquí está como diciendo ¡Oh my God! ¡La han hecho igual! Ahí está súper contento Bueno, chicos yo quiero que comentéis si os entra hambre al ver esto La verdad que tiene todo muy buena pinta así que no vamos a haceros esperar más para que veáis nuestra reacción Yo lo que puedo decir que si esto se lo come uno solo vamos ¿Te acuestas una semana? Una semana estás dormido con todo hecho Por eso estamos haciéndolo Manolita y yo ¿Vale? Como veis, chicos por aquí la chuleta con su salsa y sus patatas ¿Vale? Vamos a darle un bocado Yo voy a probarlo primero Está bueno, ¿eh? Está bueno, chicos Está bueno, ¿eh? La carne súper jugosita Perfecto me encanta Un 10 Está muy bueno, chicos La verdad que nos ha gustado mucho las patatitas de guarnición Buenísimo Muy bueno Este plato el mejor Me odis porque ha probado uno nada más Por ahora Bueno, chicos este lo vamos a dejar por aquí nos ha encantado todo hay que decirlo Y bueno Ahora, de segundo plato yo creo que deberíamos de coger las alitas Vale porque mirad, chicos ¿Qué pinta tiene, chicos? Con salsa, barbecue ¿Y qué? Y miel Atentos, chicos porque esto tiene una pinta que podía haber hecho más pringosa más pero la verdad que no está nada pringosa, chicos ¿Vale? Bueno Tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a probar la carne Mmm A mí me ha encantado, ¿eh? Está buenísimo Me ha encantado Y va a ir que puedo comprar otro menú más adelante, ¿eh? Vamos a probarlo porque si nos lo comemos todos nos acabamos, ¿eh? Ya te digo Nos quedamos dormidos aquí ahora mismo una semana Chicos plato vamos La miel súper buena vamos Me encanta la combinación entre la salsa barbacoa y entre la miel Yo pensaba que no iba a quedar tan bien la combinación pero vamos casa Vamos Ya la miel nunca la habíamos probado ¿Vale? Y tiene un toque muy suave con un toque gigantito ahí un pelín que le da Está súper genial Muy bien pensado Ibai Bueno, chicos ahora yo voy a coger las croquetitas ¿Vale? ¿Qué están por ahí? Están por aquí una de ellas pica Chicos uno de ellos pica Las patatas igual Las patatas no pican No pican Están muy buenas Vale, venga ¿Cuál eliges tú? Yo esto Vale Vamos a coger dos calabonas Esta yo Una Mmm Un de pollo, chicos Muy tierna ¿Están? Ahora me vas a elegir tú a mí una y yo a ti otra ¿Quiere que yo me coma? La del medio Y tú te vas a comer Echa Va por ustedes, chicos Dos y tres ¿Y eso? Me ha tocado a mí, chicos Me ha tocado a mí, ¿eh? Puede decir que tiene un toque gigantito Y es bastante alto, ¿eh? Perdonate, Oquepebe Bueno Pues ya lo sabía, ¿eh? Todo hay que decirlo porque si no no me dice cogesa Bueno, chicos Menos mal que a mí me ha tocado lo picante porque... Bueno, chicos Ahora me toca a mí elegir Y obviamente tenemos este plato que no me acuerdo cómo se llama Mandangón, chicos Mandangón ¿Qué? ¿Cómo es? Mandangón Tenemos aquí Mirá que mazacote Chicos Con su quesito italiano Su salsa Que tiene un nombre muy chulo el quesito Sí Es italiano No vas a abartir Abartir algo así Bueno, un queso ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a cortarlo con una sierra mecánica Y... 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 A mí me ha encantado, chicos Esto es carne de guiso Esto va a la vida de Dios ¿Qué? Yo tengo que decir una cosa Vosotros podéis probar y os podéis escuchar Pero a mí no me gusta la carne de guiso Lo siento Lo tengo que decir Parece la escupí con todo respeto Pero perdón A mí me encanta, chicos El pan está muy bueno La carne de guiso La salsa El queso Esto... Vamos Yo no sé cómo nos lo han avisado Para mí yo creo que... Ahora lo diremos Para ver qué plato que más nos ha gustado Este plato es lo más que me gustan Los patos Chicos Tengo que seguir comiendo Esto es una bendición del Señor Buenísimo Papayvay Está buenísimo, chicos Bueno Ya tenemos el último plato y un postrecito Para bajar toda la comida que hemos comido Un postrecito lo tengo por aquí Mirad ¿Cómo se llama? Ibaiyaki Ibaiyaki Eso Que ahora me ha cortado Lleva estos dos panes Esto lo tienes que meter en el... en el microondas 20 segundos Y lleva dulce de leche Eso me gusta Aparte Vamos a echarle chocolate Sirope de chocolate ¿Vale? Así que cuando esté listo lo vais a ver Hola, chicos Porque tiene una pinta extraordinaria Mirad Esto tiene una pinta que flipa Manuela Pues mira para desayunar por la mañana Buah, chicos Es que tiene una pinta Manuela te voy a cortar yo por aquí Para que tú lo pruebes también, Manuela Buah, chicos es que esto es vamos increíble Pues coge tú aquí y yo este ya que lo tengo Una Una Dos Y tres Una Dos ¿Qué tal? El postre vamos Os tengo que decir que el dulce de leche con el panecillo y con el chocolate está muy, muy bueno ¿Verdad, Manuela? Esto nunca lo habíamos probado chicos la verdad que entre las alitas y el panecillo bueno, aunque este el bocadillo el mandan monta pues lo habíamos probado la verdad que aquí no habíamos probado casi nada Bueno y ahora vamos a hacer recuentos ¿Cuál ha sido tu favorito y cuál ha sido el mío? Pues me esto me lo ha puesto difícil ¿eh? porque yo estoy mucho de postre Vamos a hacer algo vamos a escoger dos para no pero yo voy a hacer más específicos me voy a quedar con uno voy a poner lo más difícil para mí todavía ¿vale, chicos? Y antes de votar nada, no le yo en los comentarios poner qué es lo que más veis me gusta ¿vale, chicos? Yo me voy a quedar con el mandan gón, chicos lo siento mira que me puede a mí esto me ha encantado también Pues yo me quedo con el postre De manera lo sabía que sí va a quedar con el postre porque eso está muy bueno Bueno, aparte de ser mi segundo favorito está bueno pero que ha sido las alitas Vale, chicos así que poned en los comentarios bueno cuál es el plato que mejor pinta tenía y espero que haya gustado este vídeo desde casa darle muchos Muchos likes muchos apoyos Ibai a ti también te digo lo mismo Muchos likes Ibai que hemos probado tu menú Ibai Bueno, chicos Hasta el próximo vídeo Explora nuestro contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!